Resucitan nuestros nombres de la tumba del pasado Se abre al cielo una nueva oportunidad Los corazones y ojos terminan Y se preguntan ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo deberá esperar el amor? Para ser resucitado ¿Hasta dónde deberá caminar sola? Y después buscarme y tomarme de la mano ¿Hasta cuándo abrirás los ojos? Y querrás verme en ellos reflejado ¿Hasta cuándo despertarás? Y querrás tenerme por siempre tendido a tu lado ¿Hasta cuándo deberá esperar el amor? Para ser resucitado ¿Hasta dónde deberá caminar sola y después? Buscarme y tomarme de la mano Tengo canciones repletas de amor para darte como regalo Tengo toda una historia escrita por tus manos ¿Hasta cuándo deberá caminar sola y después? ¿Hasta cuándo deberá esperar el amor? ¿Hasta cuándo deberá caminar sola y después? Y después buscarme y tomarme de la mano ¿Hasta cuándo deberá caminar sola y después?